Tras una trayectoria de muchos éxitos en el fútbol internacional, Diego Pablo Simeone señaló que cumple un sueño al regresar al Atlético de Madrid. En una conferencia de prensa sazonada por las bromas, el Cholo dijo que su objetivo sigue siendo superarse cada día. Esta nueva vuelta acá al Atlético seguramente es llena de responsabilidades y eso me excita. Por su parte, Germán Burgos dijo ser admirador de Alex Lora y el Tri. El portero dijo estar agradecido con Daniel Pazarella por ser el técnico que lo llevó a la selección argentina a mediados de los 90. El Atlético de Madrid enfrenta a los rayados este miércoles en el TEC, en el arranque de la Copa Triangular Amistosa, en la que también participará la Roma.